Para este cuento de ciencia ficción, pero no. En el futuro, las vacunas ya no serán administradas con jeringas ni agujas, pues los científicos de la Universidad de Georgia y del King College de Londres están desarrollando una nueva vacuna en forma de un parche. El parche mide 2 centímetros, es circular y tiene hasta 100 agujas microscópicas que contienen el material genético de la vacuna. Se aplica sobre la piel durante unos segundos y no provoca dolor debido a que las agujas son tan pequeñas que no llegan a las terminaciones nerviosas. Este nuevo proyecto tiene bastantes beneficios. Los parches no necesitan refrigeración a diferencia de las vacunas actuales. Se elimina el riesgo de contagio de diferentes enfermedades a través de agujas contaminadas y se reducen los costos de producción, lo que permitirá que más personas tengan acceso a las vacunas. Según la OMS, en 2013, cerca de 21.8 millones de niños no pudieron acceder a vacunas preventivas en todo el mundo. Gracias. Gracias.